Eh, no, no Y luego se ve de pena Mira a ella que guapa Oye, después te puede enviar, no, porque si no Hombre, por YouTube Que va, que va Mira la de este puta barata Esto va a YouTube, pero rápido Ay, me pasé poquita, suena Ay, ay, limpia de todo lo corrido Mira como hace mi madre Como hace toda la madre